Y como es obvio, se ha desbordado el crimen organizado, se ha desbordado el robo, se ha desbordado el raqueteo. Pero lo que sigue existiendo y de manera realmente alarmante es el sicariato. Normalmente, usted o yo, señor, señora, teníamos en la cabeza que si alguien contrataba a un sicario para matar a otra persona, esa persona estaba metida en un delito muy, muy grave o manejaba mucha, mucha plata. Había chocando, había estado chocando con chocano, con alguien, billetonazo. Pero fíjense las escenas que vamos a mostrarles en Ancón, ¿no? Unos sicarios matan a unos dirigentes vecinales. Lo primero que se me ocurre es tráfico de tierras, ¿no? O sea, pero matarlos, pero no es así nomás, ¿ah? Entraron y se a tres, ta, 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 al hilo, ¿ah? Seis de la mañana con 23 sicariatos en Ancón. Esto sucedió en Santa Rosa, muy cerca del distrito de Ancón. Sujetos encapuchados bajan de una mototaxi y matan a tres personas durante una reunión vecinal. Los asesinatos ocurrieron mientras se llevaba a cabo una reunión de coordinación en el distrito de Ancón. El macabro hecho ocurrió en horas de la mañana dentro de una cancha de fulbito donde se debatía una instalación de agua y desagüe. Fue en ese momento donde los encapuchados ingresan y matan a la pareja de esposos de un disparo en la cabeza. La gente que se encontraba en el lugar intentó agarrar a los delincuentes. Sin embargo, en su huida, los malhechores disparan contra ellos y terminan matando a una tercera persona. Algunas versiones señalan que fueron cuatro los asesinos, mientras que otras apuntan a que fueron solo dos. Las personas que viven cerca del lugar donde se produjeron los asesinatos están conmocionados e hicieron un llamado a las autoridades para que se instale una comisaría en los alrededores, ya que, según indican, el crimen es cosa de todos los días en Santa Rosa. Se presume que el móvil del crimen habría estado ligado al tráfico de terrenos. Miembros de la Policía Nacional se aproximaron al lugar para realizar las investigaciones correspondientes. Esto pasó en el distrito de Ancón, en la asociación Profan de Santa Rosa. Mataron a tres personas, dos de ellas, una pareja de esposos dirigentes en la zona. De terror lo sucedido en la mañana en Santa Rosa, Ancón. ¡Gracias!